El tatrón deportivo militarizado universitario, patria, honor y fuerza, es el lema en el que esta escuela de carácter y formación ciudadana busca la grandeza de la patria por medio de inculcar valores. Ha participado en este desfile conmemorativo los últimos 30 años. ¡Corra! ¡Los! ¡Al fin deoner contra empresas! ¡Vivo Reca! ¡Vivo No! ¡A todo la fuerza de carrón!